¿Qué es Radio La Campesina? ¿Qué es Radio La Campesina? Apertura a una nueva frecuencia, una nueva aplicación para los teléfonos móviles y con ello tener la accesibilidad fácil de poder desde su teléfono escuchar esta importante radio. A partir de las 11 de la mañana habrá entrevistas en vivo, programa en vivo y con ello información, comunicación que permita a nuestros compañeros y compañeras campesinos tener información oportuna, veraz y útil para la actividad que realiza en el campo mexicano. Gracias, felicidades y que continuemos con este muy importante proyecto de la radio La Campesina.